Me sigues o no me sigues todavía No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Pues si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalo Aquí te muere bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo No hay excusa Tengo la coro en el traigo siempre he sido el rey Bájame el moco o te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si tal hombro te apagamos como foco No hay excusa Canta 30 mil en la medusa Canta 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Me usa Aquí si la saca la usa Usa Aquí llora la mía Aquí llora en la de ellos Tengo palestino pa' tumbarte el camello Me siento como Messi Pero él está con Ali y yo con Nike Cristiano Ronaldo La presión es real hasta la muerte Tu corillo coopera con los agentes En la muñeca cabrón tengo 120 Él y se la tomen ahora me pidió los dientes Que si a Noel está chockeando Y los papeles están más limpios que los 100 millones que tengo en el banco Soy 27 no blanque Y me gasto un millón en el pa' de Philly y ya yo estoy manco Tu puta en el VIP Tu no entras a la disco si no tiene ID Ella dice que despide y me mando mal beso Y si no es spray no la amara beso Ay Hazme un despojo La X6 diabólica siento en rojo Ay